Mirá, en primer lugar nos toma de sorpresa y también nos hace mal como nosotros estamos constantemente buscando la renovación del partido y salimos hoy a visitar a los vecinos, a visitar a los afiliados y hoy nos preguntan mucho sobre este tema y la verdad que uno no sabe qué decir porque está esperando una respuesta tanto de la senadora Flavia del Monte como del ex candidato a intendente Leandro Alonso, el doctor Leandro Alonso que son quienes participaron en la lista del 2015, uno como candidato reciente dije a intendente y la senadora hoy, senadora Flavia del Monte como candidata concejal de dónde han provenido los aportes que figuran en estos listados oficiales y pedir que desde ellos una aclaración, ya sea si los aportes son reales se tendrán los comprobantes y si no son reales la denuncia correspondiente como usurpación de identidad, la denuncia penal, creo que eso resolvería un poco la situación y nos dejaría bien parados a todos y no tener que estar discutiendo esto de que cada vez que queremos ir hacia adelante hay algo que este trasfondo de la vieja política, la forma de hacer política de años atrás empieza a tapar lo nuevo que uno quiere hacer y lo que tiene que empezar a discutir que hoy tendríamos que estar discutiendo la mala gestión de Juan Pablo de Jesús los problemas que hay en la costa y no discutiendo un tema de aportes que con aclaraciones bien fundamentadas el tema se cortaría muy rápido y no contradicciones de diferentes personas que hacen aún más gravosa la situación Hablando, recién mencionabas el tema de la vieja política por ejemplo ¿Considerás que por tu experiencia es algo común, por decirlo de algún modo el tema de estas irregularidades en el tema de los aportes en las campañas políticas en términos generales? Y en términos generales sí, nosotros venimos, nosotros el año que viene vamos a cumplir 36 años de la democracia moderna de la Argentina y todo lo que implica es venir construyendo en transparencia, en legalidad en tratar de ser transparente hacia aquella persona que vamos a tener la oportunidad de representar el día de mañana entonces es un tema que tal vez hace muchos años atrás no muchos, no sé, 10 años, 8 años, no se le daba, no se hacía mucho y cambié pero hoy ya la gente y ya uno tiene que intentar mostrar de forma clara y de forma determinada de dónde son los aportes que cada uno tiene para su campaña ¿Es normal, digamos, que militantes, por ejemplo, calculo que sí, aporten para la campaña? En este caso ha salido gente que no tenía nada que ver también ¿Es normal, digamos, desde tu participación en la política? Mirá, lo que hay que distinguir son entre aportes formales a la campaña y aportes que uno hace al partido Los aportes, yo escuché que, por ejemplo, Flavia del Monte contaba que ella llevaba bizcochitos o yerba a la Casa Radical y eso es ser condescendente con las reuniones que uno arma continuamente en diferentes sectores Yo también voy a reunirme con los vecinos y llevo facturas pepitas, bizcochitos, lo que sea para tomar mate y compartir un momento Eso, si lo podemos considerar aporte, es un aporte en condescendencia al partido y otra cosa son los aportes dinerarios que van a soportar una campaña una campaña a presidente, una campaña a gobernador y una campaña a intendente y una campaña muy diferente que es a concejales A ver, te puedo decir que sí, que hay militantes que suelen o solían aportar hoy los partidos políticos tienen un descreimiento que cuesta que el afiliado acerque un poco de su patrimonio para contribuir a la campaña del momento